De nuevo los juguetes están desordenados. ¡Hurra! ¡Por fin todo se ha ido! ¡Ahora podemos volar en el avión como queríamos! ¡Sígueme rápido, George! ¡Qué alto es aquí! ¡Sí, un poco alto! ¡Saltemos! ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡George, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Corramos! ¡Ahí está! ¡El avióncito! ¡Ajá! ¿Listos para subir? ¡Sí, sí! ¡Hola, chicos! ¡Muy malo! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Solo vamos a volar un poco! ¡George, qué divertido! ¡George, qué divertido! ¡Sí, así es! ¡Vamos a volar por toda la casa! ¡Excelente idea! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Es el baño! ¡Y esta es la cocina! ¡Qué interesante! ¡Chicos! ¡Malas noticias! ¡Estoy roto! ¡Parece que vamos a caer! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Alguien que nos ayude! ¡Ayuda! ¡Estamos preparando la Teresa de Sol! ¡Resisten! ¡Y las cubas también! ¡Avioncito! ¡Aterriza aquí! ¡Aquí será suave! ¡Aaah! 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 ¡Resisten, George! ¡Vamos a aterrizar! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Sí! ¡Qué suerte tuvimos! ¡Chicos! ¡Uf! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Gracias, amiguito! ¡Epa! ¡Te ayudaré a salir! ¡Gracias, Skye! ¡Genial! ¡Todos están bien! ¡Chicos! ¡Ayúdenme a salir! ¡Estoy atascado! ¡Espera! ¡Te ayudaremos! ¡No podemos hacerlo nosotros mismos! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Horra! ¡El alucinito está libre! ¡Horra! ¡El alucinito está libre! ¡Espera! ¡Si, ¿quién nos ayudará? ¡Ahhh! 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 ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Pepa! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Qué divertido! ¡Espera! ¡Yo también quiero! ¡Gracias!